Último momento. Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. Buen día para todos y bienvenidos a esta mañana de martes aquí en Contacto Directo. E iniciamos el comienzo del programa con una información de último momento. Está relacionada con una averiguación de paradero porque desde anoche hay una búsqueda que se está llevando a cabo porque nada se sabe de Adrián García, de 28 años, quien está domiciliado en calle Medrano 254. Adrián es el hermano de Vivi Gabilondo. Ella hizo a través de Facebook público la averiguación de paradero de su hermano. Me escribió muy temprano solicitándonos ayuda porque realmente está desesperada. La información la acaba de enviar el subcomisario Mario Méndez a los medios, donde hay una descripción que enseguida le vamos a dar. Pero vamos a tomar contacto con Vivi, que está en línea con nosotros. Vivi, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Bueno, buenos días, buenos días, Danilo. ¿Qué tal con estas noticias impresionantes? Que nos ofenda a todos, a todos, porque directamente este chico está un poquito desorientado. No sabíamos que iba a pasar esto, esto jamás, jamás. Vivi, no es la primera vez que Adrián se va a... No, no es la primera vez, la primera vez, pero esta vuelta fue más grave, más grave. ¿Cuántas horas lleva desaparecido él? Ya se iba más, más de doce... ¿O doce horas? Claro, claro. Desde las siete de la tarde que está desaparecido. Vivi, ¿él se va de tu casa? ¿Dónde estaba al momento de desaparecer? Estaba en mi casa. Te cuento así, él, él salió en busca, en busca de una perra muy precedida de él, muy precedida de él, entonces pasa esto. Entonces, entonces, al desaparecer este, 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 la perra, él, él sale a buscarla, sale a buscarla, ¿viste? Entonces, ahí está el problema. Él adquiere a la perra, la perra se nos escapa muy seguido, casi un mes se nos llamó otra vez, y bueno, la verdad que ahora decidimos, decidí yo, mejor dicho, con mi mamá, de no tener la masa esta, la otra va y viene, yo tengo dos, yo tengo dos tardas, pero a mí, a mí, este, sinceramente, me preocupa mi hermano, mi hermano. ¿Y él cada vez que la perra se va, la sale a buscar? ¿Eh? ¿Cada vez que la perra se va, él la sale a buscar? Claro, 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 la, la sale a buscar, y es, y es una perra de, de la calle que la encontró en la clase Aminche. Claro. Hace, 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 hace cinco meses, cinco meses, que la, 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 la tenemos, y cada vez que, que se nos escapa, es, es, es un niño bárbaro. ¿Me entiendes? Vivi, eh, eh, salió caminando, eh. Claro, claro, salió caminando, salió caminando, sin, sin el teléfono, sin nada. ¿Él tiene un teléfono donde comunicarse? El teléfono al lado mío, todo. Él, digo, él, digo, tiene un celular de él. Sí, lleva, en, en su carterita, porque, porque lleva, lleva unos datos que yo le, le di, le di a él. Ajá. Para poco hay cosas que si se pierde o algo, pero resulta ni eso, ni eso. ¿Y este teléfono celular es de él? ¿Él lo dejó en tu casa? Claro, claro, lo dejó en mi casa. Y además la carterita. ¿Recordás cómo estaba vestido? Sí, estaba vestido de remera, gris, pero con unas letras que yo no recuerdo las letras. Y el pantalón negro, negro, pescador, pescador, ¿viste? Con contaminaciones en las costuras con las citas blancas y hojotas, hojotas negras. Bueno, si hay alguien que sabe algo, que tiene algún dato de Adrián... Mira, mira, en el callo Puchero, que lo vieron hasta las doce de la noche, caminando por acá, por acá, en la otra cuadra de mi casa, y no viene a mi casa. Mira, qué raro. Él tiene raro, estatista, pero se sabe manejar muy bien. No sé si... Y las veces que ha desaparecido, él volvió, digamos. ...muy desorientado o no sé qué le sucede. Viví, y las veces que él desapareció, volvió, digamos. Claro, claro, volvió solo. Volvió solo. Y esta vuelta estamos desesperadas, yo y mi mamá, porque no sabemos cómo actuar. Claro. Cómo actuar. Yo ahora pedí a la policía que investiguen las cámaras, porque hay muchas cámaras. También, también, en los negocios tienen cámaras. Sí, sí. ¿Me entendés, Danilo? Sí. Entonces, entonces, que nos ayudemos, entre todos, entre todos, para buscar a dónde puede haber estado, estado, caminando, 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 porque, porque hasta, 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 que nos encontramos, lo encontramos cerca, cerca de Alcina. Viví, mirá, acá me dice, acá me dice un oyente que te está escuchando. En el camino de abajo. Viví. En el camino de abajo. Viví, escúchame. También en la 41, este, este, lo encontramos. Viví, acá me dice un oyente que te está escuchando. Dice, Danilo Buendía, anoche después de las 10 y media, estaba por Edén, luego en la cancha de Atlético, después siguió caminando por Santa María de Oro, por la Escuela 4, nosotros lo vimos, nos llamó la atención, fuimos a hablar con un hogar que está por Edén, y la señora que está con los chicos, nos dijo que era Adrián, pero que no estaba en ese hogar. Y después, bueno, esta familia lo perdió de vista. No, no está, no está en ese hogar. Pero digamos, acá hay un dato, la zona de la cancha de Atlético, que lo ha visto este matrimonio que nos escribe. Sí, 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 por eso, por eso, nos extraña un montón, porque la verdad es que el chico salió corriendo, pero pensábamos, pensábamos que iba a volver. Claro. Es ese el problema, es la gran preocupación nuestra, ¿me entendés? Bueno, si hay algún dato, cualquier información sobre Adrián, les pedimos, por favor, que la hagan saber a la policía, 480-115, 480-756, o que nos llamen a nosotros, que vamos a ponernos en contacto enseguida con Vivi. Vivi, te pido que nos mantengas al tanto durante toda la mañana. Bueno, sí, 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 acá me están llamando. Ahí te están llamando, bueno, atendé que a lo mejor son novedades, son buenas novedades, a ver. No, es una amiga mía. Ah, bueno. Ahora la escucho y veo... Bueno, yo tengo aquí mi teléfono pendiente de tu llamado, a ver si logramos que aparezca Adrián. Bueno. Te mando un beso y te agradezco que... Bueno, muchísimas gracias, Danilo, la verdad, la verdad que te deseo toda la sed de a vos también. Por favor, un beso grande y ojalá Adrián aparezca pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vivi, un beso. Muchas gracias, Danilo. Ahí está Vivi Gabilondo hablando con nosotros, ella está intentando ubicar el paradero de su hermano, se llama Daniel Adrián García, quien no lo conoce a Adrián, él vive allí en Medrano 254, tiene 28 años. Ayer lunes, siendo a las 7 de la tarde, se retiró de su domicilio sin regresar al momento. Al momento de ausentarse, vestía una remera color gris, mangas cortas lisa, un pantalón de tipo bermuda de color negro, ojotas de color negras, el mismo de tes morocho, ojos negros, cabello oscuro corto, con canas, la altura de 1,80 metros, de contextura física robusta, tiene 28 años, no tiene problemas de adicción a drogas, se encuentra medicado debido a su enfermedad, no llevaba dinero, no llevaba teléfono celular, no posee piercing, no posee tatuajes y no es la primera vez que ocurre este hecho, dice el reporte de la policía. Cualquier información que usted pueda suministrarla se la pedimos que la haga aquí a la radio para que nos puedan dar algún detalle que podamos ofrecerle a Vivi con relación a la búsqueda de su hermano que realmente está muy angustiada, muy preocupada por esta situación, que nada se sabe de Adrián. Y la última información que nos aportaba esta vecina, me dice que estaba vestido tal cual lo acabamos de describir y que ellos lo vieron allí en cercanías de la Escuela 4. Por eso pedimos a todos ustedes que puedan aportarnos algún dato y ojalá que Adrián, o si hay alguien que lo ve, en estos momentos lo tiene a su resguardo, que no sabe de su historia, que no sabe qué pasó con él, que por favor se ponga en contacto con la radio o con la policía, 480 115, 487 56, 485 220, el teléfono de aquí, de nuestra radio.